¡Suscríbete al canal! 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 V, verbo to be, ser, estar, to, dependiendo que acompaña, es una proposición que significa pa, para o a, depende, obvious, obvio, inspiring, es inspirando, to get, obtener, your, volvemos aquí, adjetivo posesivo, usted, a y de. Entonces aquí tenemos dos pistas, hay dos letras en capital D. ¿Listo? Para que ustedes estén muy juiciosos y tratemos de ordenarla. ¿Cómo quedaría entonces la frase? The second activity is this one. The obvious priority is to get your intonation together. Your sound and your pitch should inspire into people, not a distraction. Mira la importancia de la intonación y lo que vamos a ver hoy del word stress, de hacer los acentos, de por qué uno molesta cuando califica trabajos en español por las tildes, ¿cierto? Los acentos. En inglés es más tenaz porque no hay tildes, entonces tenemos que adivinar el word stress, ese acento que nos da la frase o la sílaba. La obvia prioridad es obtener tu intonación junta, es decir que la prioridad es la misma intonación. Tu sonido y tu alcance debe ser inspirador para la gente, no una distracción. Entonces yo no voy a decir. Imagínense un auditorio, ustedes, que tenga reunión de papás en el colegio. Imagínense que los padres dicen, Ok, profesor, ¿qué ha pasado con mi hijo? Y ustedes dicen, Parents, no problem. All is in control. No problem. Si ustedes van con ese tono plano de voz a decirles a los padres, les dicen, ¿qué pasa con el desarrollo de mi hijo? Ellos enérgicos, bravos, preguntando qué sucede, sobre todo en esta época que nos pasa como docentes. Y llega el profesor y dice, tranquilo papá, no problema, todo está en control, pues el papá no le va a querer hacer. Por eso dice que la intonación debe ser inspirar a la gente para hablar. Aquí viene algo poderoso del discurso, ¿cierto? En la oratoria, el tono de voz, el contacto visual, el lenguaje de las manos, que no sea tan distractor. Aquí donde ustedes me ven, yo siempre, cada teleclase vivo nerviosa. Como si fuera la primera teleclase aquí para el casting, llamamos así, de la prueba de entrevista. Pero yo en mis manos trato de centrar mi energía o en los pies o en algo para concentrarme en lo que digo. De manera que se ve normal, pero pues es imposible notar que muevo, muevo y muevo las manos o mi cara habla mucho. Entonces, asimismo, para convencer a un público, esto es importante, el word stress y la intonación. El word stress es el acento, la acentuación y la intonación. Word stress. Word stress, acento, acento, las dos. Exactamente, el acento. Acento silábico sí lo pasamos al caso español con la tilde, ¿listo? Porque el acento ya de un americano, de un británico, de un irlandés, eso es otra cosa más a nivel de lingüística. Por lo pronto está en la intonación. Ok, continue, please. Joan Pitatucci. What do you think about this activity teacher? La prioridad de la intonación no es distraer, sino inspirar a la gente. I think. Sí, what is your thing about that? ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, mi profe, la palabra tiene poder, ¿no? Yes. Y la palabra, la forma en que su marcia lo diga va a movilizar las personas, va a inspirar, va a hacer sentir también. Y sí, por ejemplo, los estudiantes de nosotros van a trabajar con niños pequeños y la manera en que tú digas algo puede afectar a un niño también o lo puede de alguna manera motivar, ¿no? Ahí es lo importante de hacer. The word can, the word have power. La palabra tiene poder, oh my God. It's so deep. Muy bien esa... Ok, for example, teacher, last night, I received a call and I am so stressed and so worried about this call because a person needs help last night. And I am so worried with my husband, but I try to do something. Anoche me pasó una anécdota, mi profe, alguien me llamó hace a la medianoche, necesitábamos una ayuda para una persona que no conocía, yo le dije, sí, claro, listo. Entonces, esa clase de cosas como tú dices, como las dices en el momento con tus sentimientos, eso tiene que ver la entonación, los sentimientos, la forma de pensar, lo que tú decías, el lenguaje de las manos. Entonces, eso me hizo preocupar y mi esposo también y pues finalmente gracias a Dios todo se pudo solucionar, pero pues en lo que tú dices, la palabra tiene poder y como le digan a uno las cosas, será clave. Entonces, esa es una anécdota que te quería compartir en el profe. Teacher, excuse me. Tell me. Remember? The students. Indie for right or no right. Attendance. Attendance. Asistencia. Ok. ¿Qué? Como a la gacha o Santa Rosa. De una vez vamos como participando con la frase, ¿no? Excelente. Pero saludos a Angie, Angela. Hello Angie, welcome. Están Mervis, Diane, muy pendientes de los dos. Very good, excellent. Thank you so much, welcome. Gracias por lo menos por reportar asistencia porque no veo casi participantes. Muy bien, excellent. Recuerden nuestra tercera actividad. En el foro ustedes me van a decir qué opinan de la entonación que les va a inspirar y no que haga distraer a la gente. Ok, very good. Entonces ahí queda la tarea para Alexander Arciniegas. Very good. Alexander, excellent. And remember, today we have to know about the organ of speech. Vamos a mirarlo de los órganos del discurso del habla, pero en cuanto a articulación y entonación. Yes, ilum is like a word stress. Remember, it's the accent. If in English there is tilde. Si en inglés hubiese tilde, es el word stress. Pero en español la tilde. Tilde, tilde. Es que acá como tenemos tanto clases de acentos. Talking about the human articulation and intonation. Vamos a hablar entonces de la articulación. Antes de esto, tengo un videito un poquito largo. Lo voy a dejar solamente la mitad por cuestiones de tiempo y técnicas. Entonces, me van a permitir, aquí también tengo un enlace listo para... Vamos a dejarlo solo la mitad. ¿Listo? Can you sing? I like to sing very much, but I don't have a great singing voice. I'm better at playing the piano. I understand music pretty well. And of course, I understand the English language quite well. So I feel confident that I can guide you to have better intonation and rhythm in English. In some ways, speaking a language is like singing a song. There are words, there's a melody, and there's a rhythm. Every language has its own music. I bet that even if you don't speak other languages, you can probably recognize them based on what you hear, right? If you want to sound more natural in English, then you have to listen carefully to the musical quality of the English language. English is a stress-time language. What does that mean? What does that mean? Stress sounds take a bit longer to say, and they happen on a regular beat. All the unstressed sounds are shorter, and they happen offbeat. So these longer and shorter sounds create a rhythm. First, let's talk about words. English words of two or more syllables have stressed and unstressed sounds. A stressed sound is generally louder, longer, and at a higher pitch. For example, English. Listen. Next, let's talk about sentences. English sentences have stressed and unstressed words. We stress content words like nouns, verbs, adjectives, adverbs, words that carry meaning. Function words like articles and prepositions are normally unstressed. We say them more softly and generally faster. Our content words fall on the beat. Function words are offbeat. If you'd like to learn more about how unstressed words and unstressed sounds change in fast speech, watch my 20-day fast speech challenge. In this 10-day challenge, we'll focus mainly on intonation. Intonation is the melody of our speech. It's how our voice goes up and down in pitch. These changes in pitch happen on stressed words, so you'll learn how stress and intonation work together. Intonation is a key part of our communication in English. This video is so excellent, but we have a problem, it's so long. Tiene cuatro minutos este video por cuestiones de tiempo, debemos avanzar, ya que en estos temas que estamos departiendo, nos vamos a concentrar en el terminar las actividades de nuestra unidad 3 y 4. Entonces, este video es interesante. Veanlo, recuerden, yo siempre les subo todos los recursos porque les va a ayudar mucho para la tarea que tienen en esta unidad 3. Lo que te preguntaba, profe, como no tenemos las tildes para guiarnos, o sea, es más de memoria. By heart, by heart, de memoria, sin duda alguna. Hay tres factores importantes. First one is to know about our mother tongue. The second one, intuition. And the third one, by heart. Entonces, los tres consejos para aprender un idioma o cualquier cosa literalmente, chicos, menos la matemática que tiene tantos procedimientos, aunque a veces también es intuición porque hay muchos caminos para llegar a la misma solución del problema. Primero, conocimiento de la lengua materna. Si ustedes, esta semana he estado calificando en su trabajo de gramática, de didáctica lingüística, y las tildes en español no las ponen. Entonces, para ellos es difícil entender en inglés porque tienen un acento. Entonces, el conocimiento de la lengua materna es vital. Los que tenemos lengua materna español o los que de pronto tuvieron que aprender, como tú, por obligación el español para poderse comunicar y surgir dentro, ¿cierto?, en sus comunidades o fuera de sus comunidades, tienen que tener un conocimiento. Sin duda alguna de esa lengua extranjera o segunda lengua, llamémosle así. Y tercero, intuición. Es muy importante. Y aprender de memoria. Muchas cosas en gramática en inglés de memoria. ¿Qué tanto ayuda el, digo yo, no, el escuchar la música en inglés, el ver películas? Sí ayuda, pero si uno no es consciente, o sea, uno puede escuchar esos métodos que graban el inconsciente. Existen y sirven. Pero si uno no es consciente y no interioriza lo que aprende, va a ser como una canción que yo escucho, pero nunca me va a aprender las letras y las repito mil veces. Ok, continue. Very good. Teacher, vamos con nuestras diapositivas entonces. Ok, remember the last class and the, in 15 days ago, the human voice has four processes. Breathing, phonation, resonation. Today we have, we try to, articulation stage. Vamos entonces a mirar para la etapa de articulación como tal. Recordando que todo este aparato de las vías superiores, cierto, respiratorias, se articula allí. Pero recordemos que todo nuestro sistema fonatorio, también son los pulmones, también es el diafragma, todo el, hasta el aire del medio ambiente, influye para poder producir la voz. Hoy vamos a hablar entonces, chicos, en estos órganos del habla, cierto, donde son las colocaciones. ¿Qué será eso de posalviolar, palachal, velar, glotal, dental, labio, dental, and bilabial? Es la colocación, es el lugar donde tiene la articulación. ¿Sí? ¿Cómo saber que la mmm, mmm y mmm son sonidos nasales? ¿Cómo saber? Porque es la posición del aire en donde cada órgano hace la vibración y produce la palabra ya articulada o el sonido. ¿Listo? Lara nos dice entonces que esta foto vista, cierto, desde la parte superior, nos muestra por qué los sonidos son palatales, alveolares, dilabiales, labiodentales, dentales, glotales, o velares. ¿Listo? Porque nos permite que a través del paso del aire tengamos las obstrucciones o el detenimiento o almacenamiento de aire, la constricción, y podamos producir un sonido. ¿Ok? First one is bilabial. Bilabial. The bilabial consonant sounds occur when we constrict air flow out of the mouth by bringing to the lips. Entonces, sucede cuando nosotros apretamos, cierto, el aire que viene de fuera en la boca y, exactamente, y lo llevamos a los labios. Mmm, mmm, mmm. Entonces, un ejemplo, en inglés tenemos tres sonidos bilabiales. Se ubican en esta parte, si vemos acá, ay, no sé si hay que acercarlo mi profe, un poquito. De pronto, sí, con la lucecita. Bah, bah. Dice, ah, bah. Los niños chiquitos son bah, brr. Son los sonidos más comunes cuando empiezan a articular. Entonces, el bah. Es que llevan de dentro el aire retenido o guardado o almacenado. Nosotros no somos conscientes de eso. Esto pasa en milésimas de segundo, pero produce. Ese es el arte, la máquina poderosa. Recuerden el video de Steven Tyler. Cuando el aire salía y producía el sonido. Bah, bah. Entonces, los niños son bah, m. Y tenemos tres sonidos en inglés bilabiales. P, v, m. Solo tres. P, v, m. P, V y M. P, V, M. Recuerden que lo que yo estoy haciendo, V, sorry, P, V, M, es el spellet, el deletreo, que es diferente al sonido. P, V, V, M, ¿Listo? Ese es el sonido. Continuamos entonces con lo labiodental. El labiodental, entonces, tenemos la misma obstrucción del aire, pero ya intervienen los dientes. El sonido. Entonces, el labiodental sounds take place when we block airflow by curling or lower lead back. Entonces, el aire circula, ¿cierto? Pero hacemos un bloque con los dientes de arriba, ¿cierto? Los dos ratones que se llama uno cuando los niños nacen, los dos ratoncitos grandes, los primeros dientes hacen una barrera en el aire. Por eso se llama labiodental. ¿Y qué más pasa? Las ondas empiezan de manera, llamémoslo así, como un crestito, como una onda, ¿cierto? Sobre el arco de la fonética y la fonología. En este curso de SECAR se nos dice que tenemos sobre los primeros siete dientes. Entonces, tenemos los dos frontales, tenemos al lado los premolares, luego los caninos. Entonces, son siete dientes de arriba que intervienen y hacen obstrucción en el aire. En inglés, we have two labiodental sounds. Tenemos dos sonidos labiodentales. F y V. Entonces, los sonidos F, V. ¿Cierto, mi profe? ¿Tú me corriges? Lo estás haciendo excelente. Vuelvelo a ser, profe. ¿Y la F? O sea, el aire no sale limpio, sino sale obstruido, como si saliera forzada. Muy bien, profesor. Dental. When our teeth... What is teeth, profesor? Dientes. ¿Cuántos nuestros dientes ya bloquean el paso del aire, pero pasa por la lengua, hacen como una onda sobre los dientes? Entonces, tenemos el Z y el F. El T y el D. Algo así. O sea, estoy diciendo una similitud en español, pero el sonido es básicamente, lo hacemos inconsciente. Por eso les decía intuición y conocer el sonido. D, T. D, T. En palabras como three, que es el tres, ese sonido que yo siempre les exagero, que pongan la lengua detrás de los dientes. ¿El fricativo ahí no tiende también a parecer? Un poquito cuando están en combinaciones. En africal. O en tree, like a árbol. Tree. Tree. Esa es la común denominación. Recordemos que ya como que en la tercera clase se había dicho que se representa en los sonidos del ipa por el alfabeto latino o el griego, porque básicamente es una transcripción internacional. Ok. Este es el dental. Entonces, tenemos la lengua, el paladar y entre los dientes está la barrera del aire. ¿Cierto? Entonces, se usa que la lengua y como la parte de atrás del paladar un poquito. El aire está. Sale así. Más o menos. Alveolar. We produce alveolar sounds when we raise your tone to the alveolar reach to block airflow. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Entonces, levantamos la lengua hasta el puente alveolar. Es una campanita que vemos por allá arribita. Entonces, más o menos vibra y la lengua sube hacia un arco, hacia el paladar. En este momento, pongan su lengua detrás de los dientes y háganle un arco. Y traten de pronunciar esos sonidos. En spelling. En, t, t, d, s, z, l. Todo el tiempo la lengua prácticamente es un pequeño rollito circular. ¿Cierto? Se enrolla. En inglés la d, porque en castellano la d, d, tiende a ser más dental, ¿no? Más dental, sí, d. Porque en inglés... Depende de las combinaciones. Porque recuerda que como no tenemos las cinco vocales de A y U, que son abiertas, cerradas, ahí tenemos a mi serra, combina, súper abierta, tenemos combinación de tres funciones. O sea, es algo más curioso, pero sí tienes toda la razón. Es un punto... No es tan... Vemos que no hay tan flicativas, ¿ves? En inglés no hay tan flicativas. No hay tantas. Entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente hacemos la lengua como rollito. Recuerdan que yo les decía a ustedes que llevaran un lápiz. Cuando llevaron el lápiz a sus cabos, se enrollaron la lengua hacia atrás. Ese es el ejercicio. Y este ejercicio es muy usado por fonodiálogos cuando los niños no saben pronunciar. Por ejemplo, dicen latón. La L no la pronuncian. En vez, ratón, no pueden decirla. Dicen no quiero. No quiero. L L, entonces ponen a la. Entonces, ese... Imagínense ese lápiz enrollado y así se produce el sonido. N, t, t, s, z, l. Entonces, estos son los sonidos. N, t, t, s, z, l. Suena raro, pero así es la pronunciación y la articulación. Muy bien. Listo, chicos. Alveolar es, entonces, en la forma de la lengua. Tenemos otra posición, otra articulación, ¿cierto? Pos alveolar. The pos alveolar sounds are produced when the tongue blocks airflow at the point that's beyond the alveolar reach. Entonces, la lengua ya se va a ir más atrás. ¿Sí? La lengua bloquea el flujo del aire. ¿Desde dónde? Desde el punto de atrás, más allá del alveolar. Nos vamos casi que hacia la garganta, podríamos decir, ¿cierto? De pos alveolar. Los sonidos en inglés son... Z, z, y, ch, y. Ya son más combinaciones vocabicas. Ah, parecen las palatalizadas, ¿no? Exactamente. Exactamente. En el módulo hay links, en el módulo de la unidad 3, hay links en donde todos estos ejercicios muestran videos y la forma de pronunciarlos para que lo profundicen. Ustedes recuerden que, si bien es cierto, uno trata de abordar lo que más puede en la teleclase, ustedes tienen que tener an autonomous work, un trabajo independiente. ¿Teacher? Sí, claro. ¿Hay alguna participación en el de fuera? Muchas. Lo que tú nos preguntabas, profesor, porque las tildes, ¿cómo sabemos el inglés? Entonces, ella nos está dando la respuesta ahí. Gracias, Katherine, por tu respuesta. Ella dice que en los sonidos, que en inglés no tiene el acento, ¿cierto? De tilde, marcado, una marca de acento, pero en gramática, cuando nosotros pronunciamos, usamos la sílaba que se estresa. Bien, esa es la pronunciación. Es como una tilde invisible que solo se hace cuando articulamos el inglés. Muy bien. Bueno, Oscar Osvaldo también ha dicho. Hola, Oscar. Good morning, teacher. Good morning. Intonación. Intonación. It's very important because we understand, 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 understand each other better in any language because many countries have some language, but different accent, have another accent. Excelente. Aquí, o sea, imagínense si uno, para uno es difícil aprender inglés cuando uno va el inglés de Texas, el inglés de Carolina al norte, el inglés de Canadá, de Alaska, es súper diferente. Imagínense, lo que él dice acá, nosotros en nuestro país tenemos miles de acentos. Está el acento costeño, pero de Cartagena, de Barranquilla. Costeñón. Y de Santa Marta es totalmente diferente, esos tres acentos costeños. Miremos un acento nariñense, miremos un acento de las zonas de las Amazonías, totalmente del Cauca, del Pacífico, es totalmente diferente. Entonces, él decía, en la entonación es donde nosotros hacemos la diferencia para poder entender en una mejor manera el idioma. Very good, Oscar. Excelente. Y saludos a Zaira. Zaira. Excelente. Angela Samari. Hello, Angela. Lady Viviana. Lady, welcome. Lady Catalina. Edith. Yulia Angélica. Julie. María Alejandra. Y... 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 Y muchos más. Excelente. Very good. Y... 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 Están muy participativos. Sí, qué bonito. Quisiésemos tener solo una clase para leer cada una de las participaciones, pero estamos felices porque ya esto se aprendió, como dicen, como... No por Navidad, sino porque digo que el foro está... Very active, very participative, very moved, very much. Ok, vamos a continuar entonces. Teníamos entonces en las pos alveolares, ¿cierto? Los sonidos. Ahora vamos las palatales. Las palatales, sí. La palat... The roof of your mouth is the hard palate. Entonces, el techo de la boca de uno, ¿cierto? Es el paladar duro, el de arriba. Ese paladar que vemos como una pared dura, ¿cierto? Está en nuestro maxilar, en toda nuestra caja del cráneo, ¿cierto? Allí es donde están los sonidos fuertes, ¿cierto? También vibrantes. When raise the tongue of this point at the constrict, Ed Floyd. Se levanta la lengua. Es el paladar. Sí. Toda la mitad. Toda la curva. Ya. El sonido más común. Ya. Es la única. Ya. En inglés. Solo una palatal. Ya. Uy, eso sí está bueno. Deberíamos hacer un estudio comparando la lingüística del español con la del inglés en cuanto a la articulación. Inclusive en la Sayuga hay muchas palatalizadas. Imagínate. Dame dos ejemplos de palatalizadas en la Sayuga. La ch. ¿Y qué letra es? La ch. La ch es como la D-X. Oh, my God. G. Para decir G. Imagínense. Si tenemos este idioma en inglés y en español, ¿cómo se dan? Una lengua indígena nativa y que es una lengua materna como tal. Tremendo. Bueno. Profe, una historia interesante. Ahí ya se hacía algo para investigar. Me pensaba en inglés que en inglés solo teníamos una palatalizada. Y ahí, I take breath fast with that one sound of palatal articulation. Eso sería en inglés lo que la profe acabó de decir. Very good. Excellent. Continue, please. En velar. It's important to know that behind our hair palatal. Entonces, tenemos detrás de nuestro paladar duro, ¿cierto? Hay un velu o un, ¿cómo llamas? Un paladar suave. Atrasito. Bien, casi como que uno dice, cuando uno le regaña a la mamá, pero a la vez se viene esa boca ya que ya tengo prácticamente llegando a las, ¿cómo se llama? Las amiguitas. Tenemos un paladar suave. ¿Listo? Antes me lo hice la vez allá. El vaso en la vara. Mi mamá me hacía la vara así para cuando estaba enferma de algo en sus remedios tradicionales. Pero bueno, de la región con Diboyacense. We make a velar sound when we rise the back of tongue to the volume to block or restrict air flow. Entonces, nosotros hacemos ese sonido velar cuando levantamos atrás la lengua. Nos vamos, llevamos nuestra lengua hasta atrás. Y el velo, ¿cierto? Bloquea ese flujo del aire. Recordemos que el velo es como esa pequeña campanita que se ve por allí, pero pues nuestra lengua no llega allá, pero uno la ve y siente en la vibración. Siempre recuerdo en el video de Steven Tyler, de Armagedón, de Aerosmith. Ese movimiento, todo eso lo se hace en fracción de segundos. Cantado se nota más que hablado. Porque en cantado uno tiene que preparar más el sonido porque no solo se articula, sino que se articula de una manera armoniosa o de una técnica especial. Los sonidos son... Entonces, palabras como long, como kiss, como go, good, for example, y como with. Nuestros sonidos velares hay cuatro en inglés. Ay, pero por ahí uno ya va tomando claridad para... Claro que sí, pero hay que memorizar. Eso se memoriza, pero cuando empezamos a hablar se nos olvida y ya es algo muy natural. Glotar, the glotis or vocal cords act as a sort of cover to the one pipe. Es el aire, ¿no? Exacto, el aire como que, el aire como que relajado. Suéltelo, ¿cierto? Como le dicen, suéltelo. The glotis or vocal cords. Entonces, tenemos allí las cuerdas vocales en la glotis, ¿cierto? En la parte de atrás. O sea que lo que vimos en el de aire en inglés es glotar. Total, claro, y vuelvo a decir, es una técnica muy usada en el rock, en el heavy metal, en el hardcore, en el punk. Ya. Exacto. Ay, qué poca. Por ejemplo, a mí, yo admiro la voz de los chicos de Rata Blanca y de Kraken. Es hacer esos líricos con esa voz. Porque parecen hombres, parecen mujeres, son hombres. Y llegar a veces y cambiar ese cambio brusco al rock. Es una técnica vocal impresionante. También hay un grupo australiano famoso que se llama Guardian. 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 También tienen, o sea, hacen un rock lírico pesado. No, es el mismo Guardian, ¿no? Sí, Guardian. Sí, pero es Guardian. Guardian, ay, yo siempre... Guardian. Esa es otra diferencia en fonética. Como algo que se estudia Guardian se pronuncia Guardian, si es una U. Porque es por la combinación vocales. Esto es excelente, mi padre. Entonces, ¿qué se hace? Ah, sí, porque esa es una pista para poder pronunciar. ¿Cómo es la palabra bus? Porque se dice bus, si es una U. Esas son las sonidas. Se escribe bus en inglés. El B, entonces es... B-U-S. B. B. Pero la U es A. Bus. Exacto. ¿Y se dice cómo? Bus. Profe, ese es el secreto que le estábamos pidiendo la vez pasada, de cómo poder, cómo uno sabe cómo es que... By hand. To know the mother tongue and intuition. Los tres secretos. Memoria de las reglas como si fueran matemáticas. Intuición. Intuición. Y conocimiento de la lengua materna para poder establecer un con paralelo. Por eso la gramática descriptiva y estructuralista. Voy a estudiar inglés. Profe, voy a estudiar la licenciatura. Profe, voy a estudiar la licenciatura. Profe, voy a estudiar la licenciatura. Profe, entonces, esas cuerdas vocales actúan con el aire, ¿cierto? Que se infla. En One Pipe, recordemos la tráquea, One Pipe, se inhala, se toma, se sostiene el aire en los pulmones por unos segundos mientras la boca se abre. Y ahí botamos ese... Sí. Como ando diciendo en un aliento fresco. Y que así se expele desde los pulmones para cerrar la glótis y ese golpe seco. Tenemos un solo... Tenemos un ejemplo, no más, porque hay muchos sonidos glotales más. H. Hors. Hors, our, hospital, la H. Muy bien. Y ya creo que terminamos esta parte. En el word stress, ¿qué es el word stress? Es como nos decía Katherine, es esa palabra, esa sílaba que tiene más fuerte acentuación. No tiene tilde, pero es más fuerte acentuación. Ese recibe más importancia que otras que son pronunciadas en todas las palabras. En inglés, it's not common to pronounce all the syllables with the same strength. El word stress es la fuerza con la que hacemos una acentuación hablada, ¿listo? We make stress in only one syllable. Solo se hace el stress en una sílaba. Y pronunciamos, ¿cierto?, muy fuertemente, ¿cierto?, para llegar al tope de esa sílaba quietamente. Entonces, yo traía, no alcanzamos ya por tiempo, pero prometo que voy a terminar esta clase. Sí, es bueno el momento. Voy a salir de acá y en este grabador de voz, lo que pasa es que tenemos un problema y no está activo el micrófono. Hola, hola, hello, no. Cuando yo voy a hablar, en este pueden hacer también su tarea del word stress, que tienen que hacer y de intonation y grabar. Cuando ustedes dicen aquí una palabra, va apareciendo como la máquina de los signos vitales, cuando llega una persona a urgencias. Y empiezan cuando uno dice, por ejemplo, chapter. Entonces, ese chap, ahí en esa palabra hacemos el stress intonation en esa sílaba. Chapter. Entonces, ¿cómo empiezan a subir las onditas o las ondas? Pero no me indica si lo que estoy pronunciando está bien, me indica es el... Acuérdame, sí, creo que se nos acabó el tiempo, acuérdame, es que por Google Translator podemos mirar cuando está bien pronunciado. See you, bye, bye, guys. Bye, 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 bye.